Seguimos, seguimos por aquí con Italia, episodio 17 creo ya. Llevamos ya un buen trote, hemos hecho la jugada maestra por aquí, por Austria, todo esto lo tenemos que integrar por eso, así que se nos complica un poco el asunto. Cositas interesantes, tenemos ideas de influencia, lo que nos puede ayudar bastante, y tenemos también el tema del combo, podemos darlo, ¿no? Y Diplonexation Cost, menos 10%, esto me interesa, y lo otro me da un poco igual. Diplomatic Technology Cost, menos 60%, madre mía. Y el Diplonexation Cost, menos 50%, ¿vale? Pues será bastante más sencillo. Nos han salido de la coalición, así que bien. Lo que tendríamos que plantearnos es atacar Arabia en algún momento cercano, para acabar de pillar los territorios que necesitamos. Castilla 1PM en la península, ya veréis que es increíble esto. ¿Cuánto es la puntuación de guerra? 41%, genial. Tenemos Maritime Republicanism a tope, estamos bastante, bastante, bastante bien. Debemos tener la generación por los suelos de Diplo, pero bueno, compensamos con Militar y Administrativo, que lo que haré será utilizarlo todo para romper los fuertes de Arabia. Acabar de pillar el Levante, Egipto y por la zona de Anatolia. Tenemos una provincia de Persia, seguramente con un setting... Seguramente con una amenaza de guerra ya será suficiente, la verdad. Así que tampoco me preocupa. Vamos a posicionarnos bien y le voy a declarar ya la guerra. Tenemos que retener la habilidad de Eficiencia Administrativa antes que se me olvide. Y vamos a darle Goldenera. 50 años, vamos a dar Goldenera. Creo que es un buen momento. Vamos a mejorar la Caballería, genial. Y la Infantería también, ¿o qué? White Coat, Blue Coat. No tengo ni idea cuál es el mejor aquí. Hace tiempo que me tendría que volver a estudiar el tema de las composiciones, porque me la pela de una forma increíble. Marruecos es una locura lo que se ha expandido también. Pero bueno, vamos a darle caña. A ver si se mueven rápidamente. Podemos integrar y a Ragusa. Voy a hacerlo. Y así liberamos un Diplo Slot, porque... Durillo, ¿eh? Tener tantos. Podemos anexionarlos de aquí tres años, así que bueno, podremos hacerlo fácil. Construir Spike Network, puede ser interesante también. En Arabia tenemos 13%. Tienen rebeldes revolucionarios. ¿Cómo vamos con el tema de carbón? Vamos a hacer carbón. Vale, genial. Voy a construirlo todo donde pueda. 2,5. Good predict modifier. Aún más dinero, madre mía. No sé qué hacer con tanto dinero. Vamos a construir universidades. Universidades para todo el mundo. Y por qué no, también para nuestros vasallos. Ahí le damos. No sé qué más podemos hacer interesante. Ahí también. Town Hall. Venga, ayuntamiento para todo el mundo. Más barquitos. ¿Por qué no? Vamos a darle. Nos hemos petado 100k, pero todavía tenemos la desca. Aunque tampoco nos hace falta. Soldier Households. Bueno, factorías. Carreteras. Un poco más. Pues nada, nos hemos petado 100k. No muchas más. Que se construyo. Y vamos a darle caña a Arabia. ¿Dónde debe tener la capital? Ni idea. ¿Puedo llamar a la Commonwealth? De hecho, voy a hacerlo. Este fuerte está en menos 35. Bueno, lo pillaremos rápidamente igualmente. Vale, tenemos ya a Ragusa. Voy a esperar a tener 1600 y retener el 5% extra. Me vendría bien el tema de la artillería, el tema de los barcos y esas cosillas. Pero tenemos ya la de hegemonía italiana. Así que me diría bien también la otra. Vamos a sacar nuestra aflamante flota de 300 escaleras. Va a reventar la suya porque me está tocando la moral, ¿eh? Se ha comido todo, todo Etiopía. Vaya locura. No, que no me pillen los territorios. Grilla, hijo de puta. ¿Qué haces? Bueno, podemos pillar otras zonas, pero... Joder, qué cabrones. Tienen todos los ejércitos por aquí. Vamos a juntar ejércitos para que no los ataque. Tenemos que lidiar con sus aliados también en la guerra. Mira, mira, ¿qué es esto, tío? Estamos echándole cojones. Controbra de batalla. Infumable, tío. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Cuántos nos estamos cargando? Hemos perdido por muy, muy poco, ¿eh? No sé dónde está guaypeado. Eso sí. Porque tenían 400k ahí, pero... Madre mía, es lo que hemos aguantado como verdaderos titanes. ¿Quién está en aliado Kilwa y... Uy, ahora no tienen casi fortalezas Kilwa. Pues vale, pues iremos directamente a su capital. Y al final, si echamos de la guerra Kilwa, yo creo que ya está. Vale, vamos a pillar posiciones defensivas en el Cairo. Mira, hemos reventado a todos los ejércitos en Mombasa de Kilwa. Se ha ido calentito. Venga, rápido, rápido. Tagwipeitos de árabes. Ahora, Arabia. Venga, venga, venga. Tagwipe. Otro es Tagwipe. Venid aquí, por favor. Tagwipe. Este no creo que sea es Tagwipe. Efectivamente, no es es Tagwipe. Ya me jodería que fuera. Tagwipe. No quiere firmar la paz. Pues voy a tope a por sus fortalezas y al final... Yo creo que pillamos ni que sea una fortaleza y ya se va. Venga, va. Que tengo el máximo de administrativo y tengo que corear todo esto. Todo lo otro ya esté Hungría. Así que nada, voy a dejar las provincias que estaban capturadas por Hungría. Y voy a hacerlo core. Esto sí que lo aguanto como un campeón. Vale, ya podemos retener habilidad de ERA. A ver. Eficiencia administrativa. Genial. 40%. Nobility Integration Policía anda. A anexionar a todo el mundo. Creo que ya estoy anexionando a todo el mundo. Así que genial. Lo que sí que estamos haciendo es palmando una de diplomático. Mira, mira, mira esto. ¿Cuánto hemos palmado? De 143 a 84. Madre mía. Eso pasa por anexionarnos todo de golpe. Vale. Empieza la fiesta de los rebeldes. Creo que ya no tenemos más rebeldes. Así que genial. Y los core están a punto de hacerse. Así que genial. Vamos anexionando poco a poco. Tardaremos bastante. Mira, aquí tenemos otro más 10% de eficiencia administrativa. Tecnología administrativa 27. Que también podemos hacer. Y ahora sí que puedo darle a... Vale, el tema de marcha forzada. Ignore Coring Distance puede ser interesante. Pero antes de nada, más daño de artillería. El deseo de libertad y la tradición republicana es que no hace ni falta, creo. La soldadesca puede ser interesante. Converse de conversión de cultura. Si quiero ir a convertir culturas a romana cuando nos convertamos también. Que todavía existe el imperio romano. ¿Y dónde está Austria? Ah, mira, hasta aquí. Y aquí. ¿Y si este desarrollo? Madre mía. ¿Sabes qué? Cancelar la alianza con Hungría y atacar Hungría. Madre mía. No tiene sentido, ¿eh? Vamos a acabar de pillar con Hungría. Y sin problema. Vamos a hacer también una cosa. Vamos a teclarar la guerra a Persia. Meter en la guerra a Commonwealth y después atacar a Hungría. Creo que podría ser interesante. Voy a hacer estados en todo este sitio. Ahí está. Perfecto. Persia, ¿qué estás haciendo? Está atacando, pero no firma la paz. Quiero ver qué pilla para si me interesa atacarlo o no. Mira cuántos modificadores. ¿Qué es todo esto, tío? ¿Qué es esta cosa de aquí? Infumable. Completamente. No se puede leer una mierda. Ambición imperial. Mira, podemos sacar muchísimos más ejércitos. Podemos jugar al ejército Firon en vez de al Europa. Madre mía. Voy a sacarlos, voy a sacarlos. La gran mezquita de Alepo. Vamos a construirla. Yo ya no sé ni por qué tengo el dinero. No sé si se puede llegar a tener tanto dinero que se convierte en negativo. Porque supera un número. Eso puede ser. No lo he probado nunca porque tampoco nunca he tenido tanto, tanto dinero. Pero es una barbaridad. ¿Qué era cazo? Pues también le vamos a meterle caña. ¿Por qué no? Universidad de Viena. Pues toma. Para ti también. ¿Quién está? Institution Embracement. Cost reducido. Uh. Poder administrativo del monarca más uno. Y ganancia de innovación más 25%. A ver. El hecho de ser republicano. No sé si afecta en algo. Pero vale. Vamos a atacar ya a Persio. Intentar obligar que acaben ya la guerra. Pero ahora durillo. Eso era largo, ¿eh? Esta guerra. Vale. Han firmado la paz. Tenemos perfecto. 1, 2, 3, 4 provincias extra. Que podemos pillar. Así que genial. Para nada hemos declarado esta guerra. Para después atacar a Hungría. Para nada. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Vale. Vale. Hemos integrado poco a poco todo. Así que genial. Se nos ha quitado lo de Strong Duties. Y también el tema de la reducción de coste de integración diplomática. Vamos a pillar también Constantiropla cuando ataquemos a Hungría. Así que bien. Y Muridas. Se ha salido. Supongo que ha cancelado la alianza o algo. No sé bien bien qué ha pasado. Bueno. Bueno. Tenemos aquí unos cuatro ejércitos. Que van haciendo poco a poco. Sin prisa. Haciendo que la guerra se alargue. Necesitamos que se alargue dos años más. Y después atacar misteriosamente a nuestro antiguo aliado Hungría. Pillarle absolutamente todas las provincias. Que sean relacionadas al imperio. ¿Qué hace? Que esto es pro... Todos estos ejércitos aquí en medio. De Rusia. ¿Qué son? Se ven de mis antiguos vasallos. O estado satélite. O como quieras llamarlo. Vale. A ver si está rodeándonos por la zona de la península arábica. No sé cómo le saldrá eso. Pero no tiene muy buena pinta la verdad. Incluso ganamos batallas cuando quería perderlas. Por el refuerzo de Commonwealth increíble. Bueno. Estamos ganando un poco de rebote también te digo. Hasta mis colonias están por aquí. ¿Quiénes son estos? De Cuba. Vale. Los del Caribe nos vienen a ayudar también. Qué grandes. Ay Dios. Que Villain Agar ha aprovechado y está atacando a Delhi también. Por eso era tan tan fácil. Ahora entiendo. Ahora comprendo. Doble guerra. Hemos aprovechado los dos para atacar a Persia. Mira que es durilla. Está aguantando bastante. Es lo que tiene estar en medio de una montaña. Bueno. De una zona muy montañosa. Hemos ya por aquí todos los ejércitos preparados para el ataque. En marzo de 1732. Estamos acercándonos peligrosamente a la fecha final de la partida. Me gusta bastante porque lo estoy disfrutando en verdad. Toda la runa esta de Imperio Romano con Italia partiendo de Florencia. Con el mod de Expanded Universalis. Con todas las mecánicas y todo esto nuevo que han metido. Me está molando bastante. A ver. Ahora al final está siendo un poco más frustrante. Tampoco pointless. Tenemos dinero infinito. Casi casi. No sé. Estamos apisonando a todo el que se nos pone por delante. Así que bueno. Voy a atacar a Hungría. No tienen casi ejércitos. Pobrecillos. Voy a petarle todos los fuertes. A este sí que quiero cargarmelo rápido. Operación. Restaurar el Imperio Romano. Está llegando ya a su fin. Otra mezquita. En este caso en Damasco. De los Umeyas. Pues vale. Ya nos da. Está cost modifier reducido. Impacto de Expansión Agresiva reducida. Coste de promover cultura. Más unidad religiosa. Más lealtad de los pastores. Bueno. Estamos chill. Tenemos su capital señores y señoras. Pest ha caído. Lo próximo que caerá será toda su nación a nuestras manos. O al menos los territorios requeridos. Es una brutalidad todo lo que requiere esto. Creo que tendremos que hacer la misma estrategia que antes. Esto no tiene tanto desarrollo por eso. Así que puede que nos vaya mejor. 67% de... Y 414 de sobre extensión. Tendremos que sacar algún que otro vasallo. Y darle los territorios y después anexionarlo. Pero no pasa nada. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos unas cuantas provincias de Persia. Que también queremos. Estas tres. Por aquí cuatro. Y Armenia existe tú. Pues voy a atacarla también. Se nos creará una mega coalición de locos. Yo creo que es por eso. Pero dime tú con quién se tiene que competir para plantarnos cara. Realmente es que es una locura. Y todo esto empezando de forma bastante humilde. Con nuestras ideas de innovación. Profesión ofensivas, espionaje, calidad... Pues ya sí. Administrativas, diplomáticas e influencia. Esto ya tiene más pinta de jugar white. Pero las cuatro primeras era más chill. Si hubiésemos ido directamente desde el inicio. No hubiéramos conseguido tanto dinero seguramente. Eso también es cierto. Afirma la paz ya. Hungría. Si que lo deseas. Tenemos que capturar Corfu si queremos pillar Corfu. Así que nada. Vamos a ello. Vale, Corfu es nuestra. Le hemos dado pal pelo también a Hungría. Vale, ya está. Ahora sí, ¿no? Ahora ya están hasta arriba. Vale, pues let's go. Podemos pasar alguna misión que otros seguramente. Podrían haber capturado la costa. Mira, lo de Shoes. Sitio de World's Design necesitamos un tema que sea Core. Anatolian Home ya lo tenemos. Esto también lo tenemos. Esto también. Esto también. Y Naval Hegemony. No, porque no tenemos ideas ni marítimas ni navales. ¿Qué no está? Naval Hegemony. Domo Marimum. Es un modificador. No sé. Tampoco creo que sea nada del otro mundo. Vale. Tenemos 459 de subextension. Genial. ¿Y qué queremos de por aquí? ¿Qué queremos? A ver. Estas tres provincias. Y esa de ahí arriba. Y ya está. Vale. Nos queda ocho provincias solo. Vale. Qué bonito. Qué bonito queda. Voy a hacer la miniatura ya va. Queda demasiado bonito. Y ahora viene el border gore de la hostia. Vamos a empezar con esto mismo. Mira, Constantinopoli. Ahí está. Vamos a darle alguna provincia más si puedo. Best que sea otro. Vamos a cambiarle un poco el color del mapa. Así verdoso. Mola. A ver. También tenemos que tener en cuenta que tienen que hacer los core las cosillas. Así que eso sería importante tenerlo en cuenta. Voy a hacer otra en Belgrado. No sé por qué se me ponen todas en blanco después. La cosa era nuestra. Así que no lo voy a dar. Best Belgrado. Por aquí una que sea de Albania misma. Tiene ese PQR en su bandera. Increíble. A ver. Hasta Morea. Todo lo otro. Nada. Vale. Tenemos Best Belgrado Constantinopoli. Y Durazo. ¿Cuánto tenemos de su extensión? Vale. Esta ya tiene un poco más de sentido. Voy a hacerlo core. Genial. Tan masivo ya. Nuestro imperio es una locura. Quiere dinero. Toma dinero. Voy a mejorar relaciones. Y ahora empieza a venir lo bueno. ¿No tenemos expansión agresiva? Bueno. Supongo que ya tenemos tanta expansión agresiva con la gente que ya ni se mete en nuestras guerras. Que es la pela. Vale. Pues voy a posicionarme para posibles problemillas futuros con rebeldes. Y ya está. Vale. Genial. Están trabajando misioneros. Se me han adelantado como siempre. Mola porque estamos haciendo protestante todo el mundo. Tenemos vasallos que no son protestantes. Portugués Brasil. En for religion. Portugués Australia. En for religion. Vale. Pues nada. Tendremos las dos colonias que pillamos de los portugueses con nuestra religión. Y eso significará que nuestros misioneros estarán demasiado ocupados. Convertiendo nuestros vasallos. Los varios que tenemos. Para dejar que hagamos core. Vale. Ahí está. Vamos a ir haciendo cores. Vale. Ahí está. Perfecto. Se cabrearán un poquito. Pero un poco de prestigio. Y ya está. Genial. Los psicas son increíbles. Esa tía. Los psicas se las ha pelado de una forma increíble. No tiene ningún tipo de aliado. Se ha ido cargando a las naciones coloniales de su alrededor. Es el goad. Es el goad de esta partida. Totalmente tú. Bueno. Empezamos a ver los primeros rebeldes. Y ahora los segundos. Mira que hay más. Otra ronda más de rebeldes. Intercolonial Disputes. ¿Esto qué? ¿De quién es? Colonial Eastern America. No, no. Es de Nueva Italia. Uy. Le han dado todo. Genial. Italia y Canadá. Te jodes. Creo que están... Ah. Están muy cabreados. Podemos incluso quitar el Support Loyalist. Nuestros objetivos de era cumplidos. 7. Diplomatic Relations Lot. Revolucionario. Todos no, pero casi. Vale. Nobleza. Quiero Strong Duchis. Y creo que quiero también el de Integral. Ahí está. Eso significará que tendré descontento a esta gente. Pero no me importa lo que viene siendo poco. Vale. Más monumentos. ¿Qué podemos hacer? Serbia. Es Merderevo Fortress. Pues vamos a darle. Por aquí las murallas. Teodosian Worlds. ¿Qué más? Creo que no podemos hacer nada más aparte de esto. ¿Cuántos monumentos tenemos? Ah, mira, sí. Topaki Palace. Vosforstall. Estamos a punto de llegar al millón de educados. ¿Qué nos dan estas cosillas? Vosforstall. ¿Qué nos das? Teodosian Worlds. Global Modifier. Garrison Size. Tokapi Palace. Menos corrupción. Bueno, está bien en general, ¿no? Tampoco es como que nos da un poco igual lo otro, la verdad. Así que eso también es cierto. Pero bueno, nos queda acabar de hacer cores. Ir convirtiendo las provincias. Tanto de nuestras naciones súbdito como de la zona de los Balcanes. Pero no pasa nada. Aparte de eso, podemos mejorar monumentos y sus torsillas. Pero tampoco mucho más. Una biblioteca. Pues vamos a construirla. ¿Por qué no? En Hungría. En Pest. Creo que es esta. Que nos da coste de idea. Bueno, un poco tarde. El tema del coste de idea. White Tower. En el próximo episodio ya veremos seguramente el Imperio Romano. O eso espero. Nos queda nada. Nos queda integrar estos vasallos. Y nos queda... Vale, perfecto. Culture Conversion Coast. Nos queda esto. Y nos queda capturar alguna que otra provincia más. De la zona... O de por aquí de Anatolia. O de la zona de Borgoña. Y... O atacar a la propia Austria. Una última guerra con Austria. Puede ser interesante. Porque independientemente de si atacamos o no a Austria. Si atacamos a un miembro de... El Imperio se meterá a ellos. Así que... Ya tanto por tanto. Pues podemos atacar a Austria. Directamente. Y ya estaría. Una guerra bastante, bastante grande. De hacer. Pero... Bueno. Con la Commonwealth y todo. Y todos los ejércitos que tenemos. No creo que sea problema. La verdad. Así que nada. Eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos... En la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!